Se nota que no muchos pasan por acá. Está bien. Llega el monte. Pero seguimos avanzando. La meta es superarnos a nosotros mismos. Arbol. Esquipar esto. Llegamos. Grupo. Ahí está el grupo. ¿Puedo? Vamos. ¿Qué pasó? ¿No? Ok. Llegamos. Sigamos aquí. Un volcán de fuego. Diciembre de 2023. Sí. Ya es medianoche. ¿Qué tal? ¿Están pasando? Bien. Están temprano. Sí. ¿Qué fecha es hoy? Está rápido. Pasaron dos horas. ¿Qué fecha es hoy? Hoy 21. 22. 22 de diciembre. 22 de diciembre. Medianoche. Venimos con Fernando, Jesús, Luis y nuestra guía Lili. Descenderán de bando. Haciendo el volcán de fuego. Y vamos a hacer la doble. Volcán de Acatenana. Y vamos a bajar por la soledad. Estamos en... Mirador. Sí. Aquí hagamos cuentas de dos horas y media. A ver, camellón. Ya viste, ¿verdad? Sí. Ya viste, ¿verdad? Uy, ya se está apagando el este papel. ¿Cuánto tiempo vamos a descansar aquí? Sí, Lili. Vamos a ver. Tenemos que estar allá a las seis. Ajá. Son a las dos y ya no. ¿Qué hora es? No, como una hora. ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? Una hora. Fernando nos va a dar la hora. Dos y media. Dos y media. Ah, está bien. Va. Las cuatro. Ahora tendríamos que salir para hacernos dos horas y media. Tres y media. Tres y media. Pues dime. ¿O si no nos quedan antes? Sí, mejor antes. ¿Mejor a las tres? ¿A las tres? ¿A las tres? Sí, ahora es. No, puta, traigo la cabeza. Está llena de tierra. ¿Y si llegamos muy temprano ustedes? Qué literal me venía a arrastrar. Estamos sentaditos. Si no, pues si quieren se adelantan. Sí. Ey, ya está corriendo brisa, ¿verdad? Sí, la hora es esta. Sí, ya. Ya es hora del suete. Ah, qué chulo está haciendo. Un poquito. Sí, chulo. Empezamos la subida de maría. Tres y media. ¿A qué dejaron? Tres y media, dijimos. ¿A qué dejaron ustedes? A las tres. Tres a cuatro, cuatro, cinco, cinco, tres horas se hacen de aquí para allá. No, hombre, es la ganancia. De repente. No se acamanezcan. Sí, está. ¿Qué es la experta? ¿Qué grado de dificultad tiene el volcán de fuego entre todos los de Guatemala? Es que fíjese que una de las cosas es que la dificultad puede ser para mí este. Para mí este es fácil. Es fácil, ajá. Para mí. Pero es que yo lo vengo comparando con el Acatenango. El Acatenango es un paseo en el parque. Ah, pero porque usted no ha subido a Acatenango por Acatenango. Ah, no, por eso le digo. Subiendo de la soledad es fácil, ahorita que lo estoy comparando con este. Depende de las rutas. Si usted suba, usted debe calificarlo. Ajá. Esta ruta es un 9 de 10. 9 de 10, ¿verdad? Sí, le dan un 9 de 10. ¿Cuál es el que tiene 10 de 10? 10 de 10. Ah, esa ruta de Anotenango para Acaten. Ah, la de Acatenango, ¿no? Ajá. Y la ruta de Acatenango. Pero está diciendo al plato. Diciendo a ver. ¿O cómo? Sí. ¿Tú mi cuadrito no miras por ahí? Porque se sube por aquí por esta misma ruta. Se lo que se agarra al destino. Ajá. Ya encontré. Y es completamente vertical. Sí, va usted. ¿Puedo ver aquí hay? Ya vieron por qué es que uno anda jalando la leña desde el camino. Para no venir a surgir aquí. Aquí ya no hay. Ya barrieron. Ay, pero... Mi espalda me duele. Pero rico. Ay. Mi cuerpo se cansa. Mi mente descansa. Se cierra un ciclo. Solsticio. Aquí está la paz que necesito. El equilibrio que tanto necesito. Aquí es donde estoy feliz. Miren esta belleza. Miren. 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 Ya ha estado un juego. No ha funcionado nada. Hace un momento hizo erupción. No 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 avisa. El mercán de agua. Allá al fondo es Quintla. La carretera del Pacífico. Amatitlán. Y abajo a la montaña. Y allá al fondo es la ciudad de Guatemala. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Díaz, señor Sol. Díaz. La playa. El océano Pacífico. Mis compañeros de mi mundo. El Leaders. Díaz. El azán. El pueblo. Desde el vestido. Lo Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós. Adiós.